de la mañana. Llega la gran fiesta de Santa Euralia y la celebramos a lo grande en Los Ángeles, California, con un gran pachangón, este dos de febrero, con la presentación de los grupos marimbísticos, Madera Chapina, y Suspiro Janjobal. Iniciando desde las seis de la tarde, hasta la una de la madrugada, quedando todos invitados, evento a realizarse, en el noventa veintisiete Sur Figueroa Street, Los Ángeles, California, noventa cero cero tres, donde los esperamos con los brazos abiertos para compartir juntos en familia, admisión treinta dólares, habrá venta de comidas y bebidas, más informaciones al tres veintitrés, tres veintiséis, noventa y cinco veinte, los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!